¿Qué es la trampa? 1. ¿Se ha preguntado quiénes son los verdaderos favorecidos de todo su esfuerzo mental, físico y creativo en el trabajo? Única y exclusivamente los accionistas y dueños de la empresa son los beneficiados. Gracias a este sistema basado en el dinero, son aquellas personas adineradas las que dominan el mundo y se dan el lujo de poner a personas talentosas como usted a su servicio. Ningún accionista sabe hacer lo que usted hace, es más, no le interesa, para eso está usted, para que le trabaje y haga que sus ganancias sean mayores. Ahora, ¿recibe usted algo de esto? Sí, claro, un salario previamente concertado, adivine por quién, por los mismos accionistas y que no representa el verdadero valor de su aporte. No lo olvide, ellos siempre ganan. 2. No debe olvidar que un sistema capitalista se basa en el poder del dinero sobre el resto de las cosas. Nuestro mundo es dominado por quienes tienen dinero, que a su vez son los dueños de las empresas, los medios de comunicación, los bancos, el gobierno y lo peor de su tiempo. El sistema hace que usted se empeñe por un salario y que pueda adquirir comodidades que la sociedad le exige. La sociedad exige esto porque durante años le enseñaron a que el éxito depende de tener un buen trabajo, con buen salario y que le dé estatus social y económico. Esto es un círculo vicioso. 3. En el mundo de hoy, ser exitoso solo se logra obteniendo cosas, una casa, un carro, ropa, tecnología, etc. La forma más efectiva de mantener a la gente atada a un trabajo es facilitarle el dinero de forma prestada. De esta manera puede conseguir las cosas. Luego de uno endeudarse, automáticamente queda empeñado su tiempo para pagar la deuda. Es decir, tiene que trabajar para conseguir dinero y pagar la deuda con la cual consiguió las cosas. Al final, la motivación no es el trabajo que hace, sino la forma de pagar la deuda y las cosas. Esto hace que uno olvide el propósito de vida y que se esfuerce por hacer más rico al rico y así poder mantener el trabajo y pagar las deudas. 4. La jubilación. Este término ha perdido su valor en los últimos años. Los países saben que un sistema pensional es insostenible por la cantidad de personas que hay y que, por supuesto, hay que sostener y que duran demasiado. Una cosa es morirse a los 50 años, como hace décadas y siglos, y otra es morir a los 80, como actualmente. Por esto, es que la edad de jubilación aumenta y buscan que tu tiempo de mantenimiento o de jubilación sea menor. En la actualidad, quienes tenemos menos de 40 años no vamos a jubilarnos y el futuro que nos espera es incierto. Trabajar toda una vida para luego disfrutarla en el retiro es perder toda una vida. 5. Entonces, ¿trabajar es malo? No, es bueno y necesario. ¿Ser empleado es malo? No, pero no es la única salida. ¿Cuál es la solución? Mejorar nuestro contexto. Aprender a vivir el presente, disfrutar de nuestras capacidades y entender que hay dinero y felicidad para todos. De esto hablaremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!